Buenos días, estimados hermanos. Gracias a Dios por una oportunidad más para reflexionar en su palabra. Marcos capítulo 2, versículos 1 al 5 dice, Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía aquel paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, Hijo, tus pecados te son perdonados. Qué escena tan tremenda, tan maravillosa a la vez. Había tantas personas en la casa donde Jesús estaba alojado, y estaba llena de los que iban llegando, y de las personas que querían escuchar a Jesús, pero estaba tan llena que no podían entrar ni ser sanados, muchos de aquellos que querían acercarse a Jesús. Y dentro de todas esas personas había un hombre paralítico atado a una camilla, pero la gente no le dejaba pasar. Era una multitud tosca. No abrieron camino para que éste pudiese llegar hasta su destino. Pero cuando finalmente lo consiguieron, comenzaron a abrir un hueco en el techo. Ahora, veamos hacia el interior de la casa. La gente rodeaba a Jesús. Éste estaba predicando y sanando a enfermos. Pero aquella reunión fue interrumpida por un ruido de pasos en la azotea, en el techo. Probablemente escuchando un ruido como arrastrando algo, algunos pasos por allí. Y después se empieza a ver una claridad penetrando por el agujero que estos amigos de aquel paralítico estaban haciendo. Probablemente comenzaron a caer pedazos de paja, pedazos de techo sobre la multitud o sobre Jesús mismo. Pero funcionó porque Jesús se conmovió por la fe de ellos cuando éstos hicieron algo así de tremendo. Y Jesús perdonó al paralítico. Espera Jesús, probablemente preguntaron algunos. Gracias por el perdón al paralítico, Jesús. Pero cuando decidimos subirlo al techo para hacerlo llegar hasta ti, esperábamos un milagro real o más palpable como levántate y anda. Mis estimados hermanos, al menos es esto lo que suele suceder. Vamos a Jesús con nuestras ideas sobre lo que Él debería hacer por nosotros y nos sentimos desilusionados cuando nuestro Señor no se ciñe al guión que nosotros le marcamos. Pero con frecuencia Jesús hace sus mejores obras de forma inesperada. Marcos 2, versículo 6 al 12 dice Algunos de los escribas estaban allí sentados preguntándose interiormente ¿Por qué habla éste así? Blasfemias dice ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cabilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo ¿Por qué cabiláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decirle, levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados y se dirige al paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, él se levantó enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos. De manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo Nunca hemos visto tal cosa. La misión de Cristo era salvar almas. Y la sanidad física era una forma útil de demostrar su poder para hacerlo. Pero no era su misión particular. Las curaciones, la sanidad, mostraban su compasión, amor y deseo de restaurar. Pero eran algo insignificante en comparación con su verdadero propósito de redimir y elevar las almas perdidas. Naturalmente, Jesús discernía tanto la fe genuina de aquellos hombres que estaban en el tejado como la incredulidad de los que estaban en la sala con él. Lo que hizo fue poner al descubierto sus pensamientos. Que obviamente es otro gran milagro. Pero también anunció su poder, tanto como para sanar, como para perdonar. Puesto que el perdón es necesario para que nuestra relación con Dios sea restaurada y podamos así pasar la eternidad con él, Jesús le estaba ofreciendo algo mucho mejor que una curación a este paralítico. Esperamos, sin dudar, que para aquel hombre que aquel día entró en la habitación por el techo, poder caminar fuera solo sea el comienzo de una vida de seguir estrechamente aquel que lo perdonó. Ojalá que aquel hombre que fue sanado solamente haya sido el inicio de una relación creciente con su salvador y su sanador. Jesús dijo, para que sepáis que tengo poder para perdonar, levántate y anda. Naturalmente, aquel paralítico se levantó y anduvo. Y ahora lo hizo probablemente ya no por el techo, sino cruzando la puerta de la entrada. Mi estimado hermano, dale gracias a Dios porque te perdonó tus pecados. Pero pídele después que él te dé la misma clase de fe y pasión temeraria de aquellos amigos del paralítico. Dale gracias a Dios por tu perdón y deposita tu fe en él. De tal manera que Dios pueda verla y él pueda hacer todo aquello en tu vida, pero todo aquello que glorifique también su nombre. Que tengas un buen día. Que Dios te bendiga.